A veces me pongo romantic Cuando escribo estoy pensando en ti No hay droga que borre La locura que dejaste en mi A veces pienso que hay mejores Que pintan tu mundo de colores Y yo quemando flores Pa' matar el mal de amores Pero si se da Por la noche mami paso a buscarte Y apagamos ese fuego que arde Imagina todo lo que vamos a hacer Pero si se da Si tú quieres yo te llevo hasta Marte Juro que yo no voy a lastimarte Porque solo la vamos a pasar bien Va amaneciendo, vuelvo con la cartera vacía Lo gasté todo en lo que me merecía No es cosa de todos los días, mami Cause I'm singing for real Y cuando suena el bajo le meto los keys Ella sabe que es mi reina y yo su king Tú dime y nos escapamos por ahí Duermo mucho, tengo un sueño que cumplir Como aventura creo que tengo una obsesión O como Tony de piedra en el corazón Y no me alcanza con una sola canción Para explicar lo que pasa por mi razón Y es que amor no necesito la verdad Solo quiero un abrazo pa' descansar Mami, me está matando la curiosidad No me importa cuánto tenga que esperar Pero si se da Por la noche mami paso a buscarte Y apagamos ese fuego que arde Imagina todo lo que vamos a hacer Pero si se da Si tú quieres yo te llevo hasta amarte Juro que yo no voy a lastimarte Porque solo la vamos a pasar bien Madre mía si tú la conociera Se porta mala pero ella es una fresa De regalito le mandé una sorpresa Pa' que me recuerde dentro de su pieza Yo soy Romeo y tú Julieta Te hago un poema en un papel No pasa nada, se respeta Si te amore no quieres saber Si solo un chance ya me diera Pa' tenerla junto a mí Lo por si esa tontera A veces me sale así Y es que amor no necesito la verdad Solo quiero un abrazo pa' descansar Mami, me está matando la curiosidad Ya tú sabes No me importa cuánto tenga que esperar Pero si se da Por la noche mami paso a buscarte Y apagamos ese fuego que arde Imagina todo lo que vamos a hacer Pero si se da Si tú quieres yo te llevo hasta amarte Juro que yo no voy a lastimarte Porque solo la vamos a pasar bien Yeah No, no, no Dímelo yo Yeah Seta Seta